Miro a un lado Tenemos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje Mírame pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti Ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños En el mar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece ingenios Ni me lleves la contraria Con recelo sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? ¿Cómo hacemos un ovillo con lo que nos ha dejado? ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? ¿Qué difícil tanta vuelta? Ya sabemos ¿Cómo es aquello de cambiar el rumbo? ¿Cómo es aquello de cambiar el rumbo? Simulamos y ponemos mil alertas Cuando alguno de los dos se ronda No sé en qué momento se alejó de mí Ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños En el mar del desengaño En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece incendios Ni me lleves la contraria Con recelo sin conciencia Y llegas levantando polvo Castigándome las ganas Que ha sido de la prisa De sábanas gastadas Gritamos y gritamos Sin llegar a decir más Nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece incendios Ni me lleves la contraria Con recelo sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? ¿Cuántas veces repetimos Lo que ahora nombramos? Qué difícil tanta vuelta ¿Cómo lo resolvemos? Hoy vamos a lo grande Hoy tenemos mucha suerte Hoy estamos muy felices Hoy la vida nos tenía preparado Un regalo de los muy, muy bonitos Hoy una de nuestras artistas Más indiscutibles y universales Hoy en Somos Música Vanessa Martí Vamos allá ¡Vale! Van a pasar cosas hoy De las que nos vamos a acordar mucho tiempo Y se nos va a dibujar una sonrisilla Ya la está poniendo nerviosa La primera ha sido esta complicidad De Vanessa Martí Mané, gracias por lo de hoy Gracias porque usted es generosa siempre Hemos hecho un arduo trabajo Un exhaustivo trabajo de investigación Hemos peinado más la cantera Peinado, peinado Para buscar información y hemos encontrado un montón de cosas muy bonitas, muy divertidas Hoy nos vamos a reír con anécdota que hemos encontrado Algún chivatazo también hay Así que hoy vamos a hacer que se sorprenda Vanessa Martí Y que sobre todo también le saquemos alguna carcajada durante la noche Así que va a ser un programazo Pues sí Luis Aparte de reírnos mucho seguro que nos vamos a emocionar Porque hoy vienen grandes amigos tuyos Que no han dudado en decir que venían a verte A poner voz a las canciones que has elegido en tu lista Y tengo que dar un spoiler Porque yo voy a cantar esta noche y me hace mucha ilusión que sea alaito tuya ¡Anda! Muchas gracias Vanessa Qué curiosidad, qué intriga ver esos pintaneros también Ya llevamos bastante Somos Música Ustedes nos hacen muy felices Nos están bendiciendo esta bonita aventura Ya desde hace muchos sábados Pero yo recuerdo cuál es la clave de este programa Vanessa ha elegido las 20 que van a sonar hoy aquí Pero Vanessa no sabe lo que va a pasar No sabe quién va a aparecer Ni de qué manera Ahora mismo en este momento Son nervios bonitos Son cejitas levantadas A ver esta gente que me tienen preparado ¿Cuál es el rollito que hay en tu estómago? Un poco de todo Porque he elegido 20 canciones Que podrían haber sido 40 o 60 Y no sé por dónde me vaya a salir Pues miren qué cosa más bonita Acaba de anunciar Vanessa Martín Que podría venir tres veces A Somos Música 60 son 20 20 Y 20 Esto empieza La 60 de Vanessa Martín Esto empieza gordo La primera parada de su lista es esta Complicidad Hoy vamos a conocer muchas muchas Vanessa Martín Que están dentro de esta genio malagueña Esto arranca, esto comienza Niña se va a enseñar oscaras Que os van a hacer hoy muy felices descubrir Pero que Vanessa todavía no sabe Ustedes se van a enterar ya Querida Vane Vente con Luis Lara y con servidor para allá Que comenzamos Vamos al lío Que nos ha pasado Tantas veces Y la vida en el Mississippi Un aplauso 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 De estreno De un trabajo que está calentito Calentito Y vamos a disfrutar aquí hoy De algunos de esos temas De placeres y pecados Así que Vanessa Martín Mirando para atrás Y de riguroso estreno Luis ¿Por dónde empezamos? Pues mira pues después de Complicidad Vamos ya por la segunda En la lista de 20 de Vanessa esta noche Y nos vamos a ir a una época En la que éramos Chiquititos Éramos jovencitos Menos Jordi Hurtado Todos éramos Éramos jovencitos Y una época en la que En la que éramos Diminutos Vanessa ¿Sabes ya por dónde vamos Al decirte El apelativo de diminuto? Sé por dónde va Sé por dónde va Además He de decir Y confieso Y lo he dicho alguna vez Que yo hasta Muy tardía 12, 13 años Yo pensaba que los diminutos De verdad existían Porque un amigo de mis padres Que es como familia Juan Que seguro que nos está viendo Cada vez que íbamos a su casa Me decía Niña, yo tengo diminuto en mi casa Tú en tu casa no tienes Y yo decía ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a tener tu diminuto en tu casa? Y entonces a mí Estábamos cenando Lo que sé Y decía Mira, 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 por allí va uno Y entonces yo iba corriendo Y me ponía delante de Una rejilla Que yo no sé por qué Ahora no sé Ya no hay rejilla en las casas A esas alturas, ¿no? Me acaba de Me entra una desazón En mi cuerpo ahora mismo ¿No? Es verdad No hay, no hay Ya, acabo de caer Que estoy yo de reforma Con mi casa Y que se iba antes Por la rejilla Claro Y los diminutos salen por la rejilla Ya no Total, que bueno que no, claro A ver, si había diminuto Pero al tapar la rejilla Nos lo hemos ido cargando Un poquito a poco Se han quedado Se han asfixiado Estamos encerrados A ver si están arañando Los diminutos por dentro El platú Es que ya no hay rejilla Claro Pues nada, pues la siguiente parada En la lista de 20 de Vanessa Martín Los diminutos Sí, señor Vamos, vamos Sintanilla de los diminutos Los diminutos Nadie sabe dónde están Pequeños seres bonos Que están viviendo por nosotros Pero te juro que no nos verás Los diminutos Segunda parada La infancia de Vanessa Martín Ella los andaba buscando Y nos ha instalado la duda De si no siguen existiendo Pero los hemos encerrado Yo los amaba Y ahora que los veo Es que me pongo nerviosa Me encantan Te lo juro por Dios Me encanta ese mundo fantástico Todo lo que les pasaba Las aventuras Yo he tenido una infancia Realmente muy feliz Y estos personajes Me han acompañado siempre Y en aquella vane Que corría por las calles de Málaga En su infancia Ya se notaba Que ella se iba a dedicar A la música Tú tenías en tu cabecita Ya alguna noción de decir Pues mira, la música a mí Me está llamando Yo desde muy chica A los 6 años ya Empecé a aprender A tocar la guitarra Por libre Pero Realmente Yo siempre lo he tenido Como hobby Yo nunca he dicho Aquello de Papá quiero ser artista O mamá Bueno La verdad es que Siempre He estado muy cerca De la música Siempre he sido De encerrarme en mi habitación Horas y horas Con mi guitarra Hacer canciones Desde muy chica Con 11 o 12 años Empecé a escribir mis primeras canciones Pero Como hobby Te confieso Yo estudié más historia de música Después pedagogía Y ya después Cuando ya tenía que prepararme Las oposiciones Fue cuando empecé Me mudé a Madrid Y empecé a probar suerte A ver qué pasaba Dices que nunca lo has dicho A tus padres eso de Papá, mamá Quiero ser artista Pero cuando empiezas A escribir esas canciones Creo que a tu padre Concretamente No le hace mucha gracia Al menos O sentía al hombre Como pudor De que te abrieses tanto En esas historias Que contaban Al principio Le gustaban Porque yo al principio Tampoco me Con 11 o 12 años 13 años No escribía gran cosa Pero Cuando ya Por ejemplo Me acuerdo No estando contigo Cuando escribí esa canción Que yo tendría 16 años Así Que mi padre Se me sentó a los pies de la cama Y me dijo ¿Quién es ese? Que lo busco Que lo busco Que lo busco No escriba más canciones Que voy por ahí Y me dijo Niña tú Cuando ya le cantaba más canciones Me decía Tú no puedes escribirle A una farola A un banco del parque Al sol A la luna Y le hice una canción Con una whatsapp que no vea Al sol y la luna Feísima la canción Vamos Y le dije a mi padre Sube papá Que te voy a cantar una canción Que acabo de hacer Él subía Y él siempre Mi padre siempre ha sido Mi primer espectador Y subía Le cantaba la canción Me dice Preciosa Esto si me gusta Papá Es una porquería la canción Esto no vale nada En fin Pues así nos va Bueno Yo me alegro de que no Le hiciera mucho caso A tu padre por ahí Ahora que te dice Como ya vio en lo que se convirtió todo Te da la gracia por no haberle hecho cuenta En aquel momento Hombre claro no Claro que si Y la verdad que yo con mis padres Siempre he tenido mucha confianza Mucho diálogo Con mis hermanos también Hemos sido una piña Y en mi casa se ha hablado Siempre abiertamente De los novios Las novias Y después Y después A día de hoy Yo siento que mis padres Hasta el segundo o tercer disco ¿Eh? Les ha costado ¿Eh? Mi madre hasta el segundo disco Me decía Niña prepárate las oposiciones No estábamos Por eso lo veíamos muy claro Paco y Toñi Segundo disco ¿Eh? Tardaron a caerse del caballo Tardaron a caerse del caballo Estamos hablando De la infancia de Vanessa De las cosas que hacemos Cuando éramos niños Y me acuerdo yo De una historia De un niño Que lo cogió su madre Y le dijo Manolito Estamos Estaba embarazada Ya estaba ya En los últimos días Ya que tenían que salir Ya para afuera Las criaturas Porque estaba embarazada De mellizos Entonces le dijo A su niño Manolito El viernes Cuando vaya al colegio Le dice a la profesora Que la semana que viene Tú no vas a poder venir Al colegio Porque Tu padre y tu madre Van a estar atareados Con esto de la llegada De tus hermanitos nuevos Pues entonces Vamos a estar Entre el hospital Cuando nos vengamos para acá Pues no vamos a tener nadie Que te lleve al colegio Tú le dices que la semana que viene Va a faltar Porque va a tener Unos hermanitos Venga vale mamá Total que llegó el viernes El niño al colegio Y cuando volvió del colegio Manolito le ha dicho eso A la profesora Dice Sí, ya le he dicho que la semana que viene Yo no voy a ir Porque voy a tener un hermanito Y vamos a estar liados en casa ¿Qué ha dicho hermanito? Dice Si son dos Tenía que haberle dicho hermanito Dice Que va El otro me lo ha guardado Para la otra semana ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Todavía no es niño Los dos de el tirón Los dos de el tirón No Una semana una, otra semana otra Claro que sí Bueno pues Inteligente empresario Aquí no nos vamos a guardar Ninguno de los grandes invitados De una semana para otra Sino que hoy vienen Que hoy vienen todos A hacernos disfrutar A ver la cara de Vanessa Cuando los ve aparecer Y ustedes van a Ustedes van a ir conociendo Qué cartas vamos poniendo boca arriba Querida niña de la rubia Vane no se va a enterar Pero todo el mundo en casa sí ¿Con quién está ya? Porque estamos deseando De disfrutarla Y de tenerla por aquí Cuéntanos Porque esta Esta es de las gordas